Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Bienvenidos sean todas y todos a este programa especial que tendremos para todos ustedes a través de la pantalla de Somos Televisión y de igual manera a través de Somos 93.5 FM Con las caras lindas de estos niños, la alegría, miren como todos están riendo Todos están felices acá en nuestro estudio con música de Navidad, música para niños y además con Santa Bienvenida a Dios María Así es Daniel, muchísimas gracias, un saludo para ti y todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla de Somos Televisión y nos escuchan por Somos 93.5 FM Como lo dijo Daniel, con los protagonistas de todos estos días, con estas caras felices Así los recibimos, así vamos a estar este último programa de la semana para ya disfrutar esas fiestas de Semina Estas canciones de Navidad, vamos a ver si Eliasí sube un poquito la música Ustedes se la saben niños ¿Sí? Se la saben Luciano, Luciano, ¿tú te la sabes? ¿Sabes la canción? Cántala, cántala Luciano Duro que se escuche Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero y luján Sí, se la saben Y ojo, esto no es planificado, no le dijimos a los niños, vamos a hacer esta canción No, no, simplemente se la saben y disfrutan parte de lo que es la Navidad Santa Imagínense, ¿quién iba a pensar que iba a yo a entrevistar a Santa? Bienvenido ¿Y qué iba a imaginarme yo que iba a presentarla en televisión? En televisión Santa, Navidad ¿Qué es la Navidad? Mira, al Navidad es primero que todo, gracias por la invitación Un saludo a toda la audiencia La Navidad es alegría, es fe, es felicidad, es reconciliación Es compartir en familia, ¿ok? Claro, si le preguntas a los pequeñines, son regalos Ya le vamos a preguntar también Porque eso es lo que ellos más anhelan Pero es el compartir, el poder estar en familia El poder reunirse en la familia Pasar estos ratos agradables en familias Para mí yo creo que es lo más importante de la Navidad Santa, y además de todo esto que has dicho de alegría, compartir Y todas estas cosas, además para ti es trabajo Sí, para mí es un trabajo ¿Lo ves como un trabajo o también lo empiezas a vivir de la manera del compartir De la manera de disfrutar, de hacer felices a los demás? Mira, para mí más que un trabajo Sí, 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 es un trabajo realmente porque hay que cumplir un horario Pero para mí realmente es un placer Yo disfruto mucho viendo la cara de los chamos, de los niños Viendo a Santa, algunos no ponen una cara de felicidad Sino más bien una cara de asombro De asombro O de susto, no dejan ni siquiera que no llegue Pero para mí es un verdadero placer De verdad que yo Yo lo disfruto muchísimo Para mí Quisiera que todo el año fuera Navidad ¿Desde cuándo Santa es Santa? Mira ¿Cuántos años tienes en esto? Oficialmente este es el segundo año Ah, un poquito Ok, sí Todavía está pequeño Yo siempre en diciembre tengo varios años dejándome la barba Solamente por el hecho de disfrutar la cara de la gente Cuando me ve con un gorro navideño Vestido de cualquier ropa Andando en la calle Y la gente que tú pasas y detrás te escuchas ¡Jo, jo, jo! Mira, ahí va Santa Y le cambias la cara por un segundo a la gente Tú le regalas cinco segundos, diez segundos de felicidad Y eso para mí me llenaba Y tenía, mira, por lo menos cuatro o cinco años haciendo eso Y bueno, en esta Venezuela que estamos viendo hoy en día Que hay que reinventarse todos los días El año pasado surgió eso Y mira, para mí fue muy exitoso Uno escucha los comentarios de la gente Y bueno, como que la cosa es como que caminaba Entonces empezamos a trabajar un poco más el personaje A poner los duendes A mejorar el aspecto La barba este año está más larga Los lentes son... Más de Santa Los lentes de Santa Sí, sí, exacto El año pasado eran mis lentes de leer, ¿entiendes? Ok Que eran cuadrados pero no eran Y bueno, mejoramos muchas cosas Pero todo para mí es placentero Para mí no quisiera que se acabara realmente Santa, préstame el micrófono Para que las Ivana o una de las Ivana Venga y me acompañe acá también Para preguntarle a ellas ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál de las dos? ¿Las dos corriendo o no? Por favor Ajá ¿Quién me va a decir qué es la Navidad? Ivana, venga pues Ivana Ivana es una amiga Ivana es una amiga Que me ha dejado el deporte A ella la conocimos a través de la natación Y bueno, aquí está compartiendo con nosotros Ivana, ¿qué es la Navidad para ti? Para mí la Navidad es familia y amor Ah, ahí está Familia y amor es también la Navidad Y tú Ivana, venga Ivana por acá La hija de nuestro compañero Iván Anzola Navidad para ti El Navidad es para compartir con nuestra familia Y celebrar la Navidad Ahí está, compartir en familia Santa y bueno, todos estos niños Hoy vamos nosotros a aprovechar también A ir recapitulando cada una De las promociones navideñas De los mensajes navideños Que hemos hecho acá en la corporación Somos Media Vamos a empezar con el año 2005 Ese primer año donde salió la primera El primer mensaje navideño de la corporación Somos Media Y luego, bueno, regresamos y seguiremos presentando Y hablando con cada uno de los niños Y también con Santa en este programa especial Veamos nuestro primer mensaje navideño del año 2005 Navidad, Navidad, Navidad Qué hermosa Navidad El más bonito recuerdo que mi corazón ha de guardar Es cuando llegaba el niñito que mi alma venía a entrar Para iluminar mi camino y darme felicidad Muchos regalos envueltos en un papel especial Era todo tan bonito para poder festejar Pero lo realmente hermoso era ver a Jesús entrar Compartir con Él la cena, el vino y el pan Porque ese es el espíritu de la verdadera Navidad No olvidar al festejado Que en mi alma he de llevar Para toda mi vida y a mis hijos enseñar El verdadero significado de lo que es la Navidad Nuestra salvación a toda humanidad Fue una estrella que nos había de alumbrar El camino a la gloria, la paz y la felicidad Decirle a alguien te amo Y no te he de olvidar Lo digo de corazón Eso es la Navidad Brindemos todos por Dios de una manera especial Él no quiere sacrificios ni quiere nada material Él quiere amor para sus hijos Y también quiere la paz Alcemos pues nuestras copas y digamos ¡Feliz Navidad! Para el niño, para el hombre Y tú mujer que estás con nosotros Tenemos un compromiso Somos ganar para todos Maticias e información Con mayor veracidad También música y deporte Aquí hay mayor variedad En estas fechas pascueras hay que recapacitar Luchemos todos unidos que siempre reine la paz Somos la imagen de un pueblo del canal que todos ven Felicidad les desea Somos TV ¡Samenito lo que quiere! ¡Que lo bailen ahora! ¡Samenito lo que quiere! ¡Que lo bailen ahora! ¡Que le brinden una ofrenda! ¡A la divina pastora! ¡Samenito lo que quiere! Fue nuestro mensaje de Navidad en el año 2005 Como siempre se han caracterizado todos los mensajes Somos Televisión de la Corporación Somos Media Es lo movidos Muy movidos y muy musicales Así es Si hay algo que ha caracterizado los mensajes navideños de Somos Televisión Ha sido esa música que lo hace totalmente diferente Bueno, eso era en el año 2005 Yo estaba iniciando también lo que era la radio acá en Somos 93.5 FM Y yo decía, bueno, yo quiero algún día estar ahí en esas promes navideñas En esos mensajes de Navidad Que hacen allí en Somos Televisión Decía yo, bueno, y fui viendo así parte los años que iban pasando Vamos a ver durante todo el programa Vamos a comentar, a hablar Y también vamos a ver parte de todos estos mensajes navideños Pero también quiero escuchar a los duendecillos ¿Quién de ellos me viene a hablar? Tú Sí, ¿qué es la Navidad para ti? La Navidad sería compartir y dar a los que no tienen Compartir y dar a los que no tienen Muy bien Desde ahí, desde ahí Cuéntanos, ¿qué es la Navidad para ti? La Navidad para mí sería Celebrar por el cumpleaños de Jesús y compartir en familia Ajá, compartir La Navidad para mí sería compartir en familia Celebrar a Jesús y poder ayudar a los demás Ajá, mire ese duendecillo Estás preparado, va a ser un speaker, va a hablar Pero buenísimo Ajá, Matías va a hablar, va a decir qué es la Navidad para ti, Matías Sí A ver, Matías, ¿qué es la Navidad? ¿Qué te gusta de la Navidad? Disfrutar Como Dan los regalos Ajá, disfrutar los regalos A Santa Ajá, esperar a Santa Y disfrutar el cumpleaños del niño Jesús Ajá, ¿y el de Matías? Además el de Matías también ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 23 de diciembre El 23 de diciembre, ajá Ya va a cumplir año Matías Y Bárbara, ¿qué es la que falta por hablar de los más grandecitos? Yo quería Ajá, Bárbara, ¿qué te gusta de la Navidad? Eh, nada ¿Qué te gusta de la Navidad, Bárbara? Compartiré en familia y los regalos Y los regalos Luciano ¿Y tú? Ven Una pista Ven, ¿qué quieres en la Navidad? Una pista Una pista Ahí está Ajá Una pista Esa es la Navidad para Luciano Pero me lo vas a pedir a mí, a Santa O se lo vas a pedir al socio, al niño Jesús A Santa A Santa A Santa A Santa Santa, los niños también ya van como que tomando esto del compartir, de las Navidades, de la familia Sí, realmente es muy agradable ver que se están haciendo las cosas bien, ¿entiendes? Que no es solamente lo material, sino también lo espiritual, lo que está prevaleciendo Y eso es interesante para cualquier sociedad, ¿ok? Porque simplemente, ah, regalo, 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 regalo Exacto, sí Lo que quiere decir que la sociedad también tiene que Está evolucionando De una u otra manera, este, estamos, estamos viendo que estamos en presencia de una generación de relevo que tiene conciencia, que tiene, que tiene valores Así es Santa, hablando, hablando de la generación de relevo, ¿todavía existen esas personas, esos niños que ven la emoción, que sienten la importancia de Santa Claus? ¿O se ha ido perdiendo eso? ¿Cómo lo has visto? No, mira, niños y no tan niños, ¿oíste? Cuando yo tengo, por ejemplo, una presentación, lo disfrutan mucho los chamos, pero, pero te das cuenta que muchos adultos y adultos, inclusive adultos mayores Los ves como les cambia la cara, los conviertes en niños por un ratico, quieren tomarse una foto en las piernas de Santa Este, diría que, que es más o menos un 50-50 Los chamos lo disfrutan y los adultos también Qué bueno, qué bueno, vamos a ir a un corte, el primero de este programa especial, pero quiero que Elia sí coloque la música con la que entramos y que los niños se vayan cantando, pero canten duro Canten duro, canten duro No, sin gritar, sin gritar, ¿con cuál fue la que entramos? Burrito Sabanero Con mi burrito Sabanero, ajá Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús